Pudimos andar muy bien en la serie, ganarla, hacer una pequeña diferencia los puntos del campeonato, pero bueno, nos falta un montón para eso. Nosotros ahora tenemos que pensar mañana en la carrera, que yo creo, largando con Marcelo, vamos a tener chance, chance no, o sea, vamos a correrlo. Y si podemos ganarla, ahora vamos a tratar de ganar, pero bueno, venimos bien. Confiado en tu ritmo, me imagino, que venís andando tan rápido, eso es lo que te hace fuerte. Sí, obvio, cuando vos venís primero, capaz que venís con un poquito de diferencia, pero hay que ver. Ayer lo hice a fondo y Alan venía un cachito más, tenía problema de freno, ahora le pasó de vuelta, así que debe tener un problema en el auto, esperemos que mañana no larga atrás mío, así que esperemos que no le pase. Que no le pasen los frenos, por lo menos atrás tuyo. Ya le pasó el año pasado, así que esperemos que esta no sea la ocasión. La pregunta era si cuando se relanzó en esta serie de hoy de la autoseguridad, ¿lo hiciste a fondo o ya no lo hiciste tan al límite teniendo en cuenta que podía ser la mañana? Sí, obvio, no arriesgar todo demasiado, era importante llegar primero, era primero o segundo en la posición de la carrera de mañana y conservar el primer puesto. Sí, se dio sobre el final, mejoramos mucho nosotros con el ritmo porque lo pudimos correr toda la serie de Alan, llevarlo cerca, él tenía un problema a la hora de frenar, ya lo notamos de la primera vuelta. Y bueno, salía por ahí con un poco de distancia la recta larga, que eso le permitía frenar tranquilo y la última vuelta le salió un poquito más cerca, se pasa en la frenada, lo puedo superar y bueno, después pensé que ya estaba la posición ganada porque en la otra curva él venía frenando complicado igual. Y bueno, se me tira por dentro, pero bueno, se pasó, lo pude volver a pasar. Se dio una linda maniobra en la subida del tobogán, que me vuelve a pasar, lo vuelve a superar y bueno, por suerte quedó para nosotros la victoria, así que muy contento. A esta altura, ¿se arriesga un poco más que lo que fue el día de ayer? Sí, sí, porque bueno, ya se está terminando el fin de semana, nos queda la final de mañana únicamente, pero bueno, ayer por ahí era más complicado, ¿no? Porque era lo que te posicionaba para la final de hoy, la final de hoy era la clasificación para la serie de la segunda carrera y bueno, no había que cometer ningún error, hoy por ahí se arriesgó un poquito más, pudimos ganar la serie, largamos en primera posición mañana, así que muy contentos, hoy tenemos un buen auto, mejoramos mucho en el ritmo, así que vamos a pelear por la carrera y sumar buenos puntos. Largás primero en la final de la cuerda, ¿cuánto vale eso en este circuito? Vale, pero es un circuito, obviamente como se vio en la serie y en la final del TC, que da para el sobrepaso. ¿Te hubiera gustado correr la segunda en el otro circuito? La verdad que no, para mí es más entretenido este, el otro tiene la curva 1 y toda la recta larga, no hacemos el misterio de acá, que la verdad está muy lindo y bueno, en mi caso prefiero este, así que bueno, contento porque corremos las dos carreras en el mismo circuito. Gracias. 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 Gracias.